Hoy en Capicúa FM, Google se equivoca al colocar una traducción inapropiada en la versión más reciente de su navegador Chrome. Amazon vuelve a honrar otro de los múltiples títulos de Alan Tipper. Y podrías ganar una tableta Kindle Fire enviada a tu domicilio donde vivas en el mundo. Gracias por sintonizar Capicúa FM. Gracias por sintonizar Capicúa FM. No importa que digas gracias o gracias. No importa que digas sintonizar o sintonizar. Zapatos o zapatos. Efervescente o efervescente. Es tu idioma. Es mi idioma. Es nuestro idioma. En Capicúa FM tratamos y aclaramos las dudas del castellano, el más hablado y más difundido de todos los idiomas españoles. Asuntos culturales. Gastronómicos. Y hasta musicales. Ahora el director de Capicúa FM. Alan Tipper. Gracias, querido oyente, por acompañarnos en otro episodio de Capicúa FM, parte de la cadena Tecnotour. Te saluda Alan Tipper. Efectivamente, en esta edición vamos a hablar del error cometido por Google al colocar una traducción inapropiada en la versión más reciente de su navegador Chrome. Luego, la cantante, locutora y traductora española María Snow nos explicará cómo Amazon ha vuelto a honrar otro de mis libros durante el mes de autores independientes en octubre del 2016 y de qué manera podrías ganar una tableta Kindle Fire de Amazon enviada a tu domicilio sin importar dónde vivas en el mundo. Comencemos con el navegador Chrome de Google, uno de los más populares. Como ya lo sabrás, querido oyente, Chrome permite mostrar sus menús y diálogos en muchos idiomas. En mi caso personal, los tengo en castellano. Y acabo de descubrir que en la versión actual, a la hora de esta grabación, la 53.0.2785.116 para el sistema operativo Mac, Google ha traducido inapropiada y erróneamente el nombre propio de la aplicación Finder. Desde la primera computadora Mac en 1984, Finder es la aplicación del sistema operativo Mac OS que es responsable de la gestión total de los archivos de usuario, discos, red y el lanzamiento de otros programas. Como es el caso en muchos programas, Apple nunca ha traducido el nombre del Finder al castellano. Apple tampoco ha traducido el nombre de FaceTime, Final Cut Pro, GarageBand, iBooks, iBooks Author, iMovie, iPhoto, iTunes, Keynote, Mail, Motion, Numbers, Pages, QuickTime, TextEdit o Time Machine. Sin embargo, Apple sí ha traducido el nombre de algunos otros programas, por ejemplo, calculadora, contactos, diccionario, fotos, notas, notas adhesivas, recordatorios y vista previa. En mis dos listas incompletas, hay 17 programas que Apple no ha traducido al castellano y 8 que Apple sí ha traducido al castellano. No quiero opinar sobre este punto de traducir o no traducir los nombres propios de los programas. Lo que sí quiero hacer, querido oyente, es señalar que esa decisión pertenece al creador del programa, no a un tercero. Si Apple ha decidido no traducir el nombre Finder, y en este caso, muchos lo conocemos como Finder desde 1984, Google no debería atreverse a traducirlo en un menú contextual de su navegador Chrome 32 años después. Eso solo va a causar confusión innecesaria. Esperemos que Google corrija ese error muy pronto en el navegador Chrome. Pero cabe destacar que Google no solamente lo tradujo indebidamente, sino que también lo hizo erróneamente. La traducción correcta de Finder sería encontrador, no buscador, porque el verbo to find en inglés es encontrar en castellano. No es buscar. Desde luego, tanto en castellano como en inglés, el resultado deseado después de buscar algo es encontrarlo, pero tenemos ambos verbos en ambos idiomas. Buscar es to search, to seek o to look for, y encontrar es to find. Del verbo to seek proviene la palabra seekers, que forma parte del nombre del grupo musical australiano The Seekers, que está activo en forma intermitente desde 1962, antes de que yo naciera, hasta el presente. Su éxito, que siempre recuerdo con cariño, se llama Georgie Girl. Pero ahora vamos a pedir ayuda a nuestra amiga María Snoz, cantante española que además es traductora y locutora. ¿Lo sabías, querido oyente? Durante el mes de octubre de 2016, Amazon vuelve a honrar otro de los múltiples títulos de Alan Teper. Durante el mes de autores independientes, Amazon, por su propia decisión, ha elegido el libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia y ha decidido ponerlo en oferta por menos de un dólar, menos de un euro, o su equivalente en la moneda de la zona donde vivas, como parte de su celebración del mes de autores independientes. Este es el mismo libro multimediático del cual habrás oído hablar previamente en Capicúa FM, que cuenta con nueve voces, ocho audios, un vídeo HD con un cronograma tridimensional, fragmentos de tres canciones relacionadas con el tema y un prólogo de la destacada periodista española Irene Jiménez Miragaya. Pero si eso no fuera suficiente, aparte de la oferta de Amazon, si lo compras específicamente el día 11 de octubre, lo descargas el mismo día y luego haces una reseña en la página de Amazon antes del 15 de octubre, podrías ganar una tableta Fire en color de Amazon que se te enviaría a tu domicilio. Tomando en cuenta que todo el contenido puede apreciarse en mucho menos de una hora, te sobrará tiempo para hacerlo antes del día 15. Para más información y todas las reglas, visita elencubrimientodelarealacademia.com. Así podrás apoyar a Alan Tepper, crear conciencias sobre el idioma castellano en el mundo y posiblemente ganar una tableta Fire en color. Repetimos, para comprar el libro multimediático El encubrimiento de la Real Academia con el precio reducido y con la posibilidad de ganar una tableta Fire en color, visita elencubrimientodelarealacademia.com. Gracias, María. Querido oyente, por si no la reconociste, hemos escuchado la voz de María Snot previamente en Capicúa FM, tanto en la cuña de Uber como en el episodio del nuevo sistema telefónico de Tecnotour y Capicúa FM. Esperamos volver a tener a María Snot en Capicúa FM próximamente para hablar de su música y su carrera como traductora. Mientras tanto, espero que hayas escuchado este episodio de Capicúa FM a tiempo para poder cumplir con los pasos necesarios para ganar una tableta Kindle Fire. Como nos explicó María, la información e instrucciones completas se encuentran en elencubrimientodelarealacademia.com. En el episodio pasado de Capicúa FM, conversamos con el candidato presidencial estadounidense Gary Johnson del Partido Libertario, junto a su portavoz Juan Hernández. Si no llegaste a oírlo, todavía ese y todos los otros episodios de Capicúa FM se encuentran disponibles en Capicúa FM.com. Entonces puedes escucharlo a cualquier hora. En todo caso, te cuento que ya voy por el capítulo 5 del excelente libro de Juan Hernández, New American Pioneers, Why We Are Afraid of Mexican Immigrants, o Los Nuevos Pioneros Estadounidenses, ¿Por qué tememos a los inmigrantes mexicanos? En cuanto termine de leerlo, Juan Hernández volverá a Capicúa FM para poder conversarlo. Querido oyente, esperemos que te haya gustado nuestro episodio 17 de Capicúa FM. Si es así, recomienda Capicúa FM a tus amistades y colegas. Recuerda, para escuchar, suscribirte a Capicúa FM o enviarnos comentarios escritos o hablados, visita Capicúa FM.com las 24 horas al día en la web. Estamos en muchas partes, como iTunes, Stitcher, TuneIn y muchos otros lugares, pero recuerda que la sede siempre está en Capicúa FM. En este episodio agradecemos la ayuda de Audiovisual 451, Alexander Zapata, Victoria Mesas García, María Snoth, Memo Sauteda y ATIF, Asociación de Traductores e Intérpretes de la Florida, Estados Unidos. Hasta el próximo episodio de Capicúa FM, soy Alan Tepper de AlanTepper.com.